Tiene noticias rápidas para contar. Rápidamente vamos a contar que se conocieron los números de la inflación. Esta inflación, ¿qué decía el INDEC? No, lo vamos a contar más adelante porque primero vamos a hacer otra cosa. Bueno, se quería postergar, la verdad es que no había mucho para dibujar, se tenía que dar a conocer. Incluso hoy el presidente, en un discurso que dio, habló de esta inflación psicológica. ¿Se acuerdan cuando dicen el frío psicológico? Es una sensación, bueno, hoy se atrevió a decir que la inflación era psicológica y no, la verdad es que no podemos permitir que nos digan eso porque la inflación la vemos día a día cuando vamos a comprar la comida y te digo que la comida del día, ni siquiera estamos hablando de los grandes supermercados y esas grandes compras que ya nadie hace. 8,4% es la inflación de abril, la más alta de lo que va del año, 32% acumulados en estos primeros 4 meses y a nivel anual 108%. La verdad es que es un número que se esperaba, ya se sabía que iba a ser por encima de los 8 puntos. Uno cuando dice se esperaba, tampoco es una tranquilidad. O sea, que sepamos que iba a ser alto no quiere decir que nos guste. Pasamos a Zimbabue, ¿leí? ¿Puede ser? Sí. Íbamos segundos. Íbamos segundos. Ahora lo pasamos. Sí. A Zimbabue pasamos. Sí, porque habíamos quedado en 107 y ahora estamos en 108. Así que la verdad es que estos son los números, digamos los números más sensibles de este mes y que incluso están más elevados que el mes pasado, siguen siendo los alimentos, otra vez que vuelven a estar por encima de cualquier otro aumento, la vestimenta con un 10,8, también los restaurantes, por ejemplo, que ya es un lujo para muchos, pero un 8,6, equipamiento y mantenimiento del hogar también por encima del 8,5 y alimentos en 9,9, estamos hablando de alimentos y bebidas, esos fueron los índices que más aumentaron como para llegar a este 8,4%, lamentablemente. Obviamente uno siempre trata de esperar que para el mes siguiente se trabaje favorablemente como para poder empezar a bajar esas cifras, así que esperemos que sea así. Por lo que vemos, no, ya por lo que vemos ya de mayo. Mira, la promesa que fue en diciembre, vamos a empezar a bajar y eso poquito que se logró de noviembre a diciembre, que era estar cerca de los seis puntos, hoy ya es una ilusión absoluta. Es una barbaridad, pero venir de un siete y pico y empezar a bajar y estar ya en el piso de los seis, era como, bueno, se está trabajando, se está logrando, la verdad es que después se volvió a disparar y vamos siempre en alza, nunca es un poquito menos, siempre es un poquito más, eso es lo que empieza a desesperar. Y lo cierto también es que en las últimas horas se conoció cuál es la categoría que te corresponde si vivís en la ciudad con respecto al ingreso que tenés en tu hogar, teniendo en cuenta un hogar de cuatro personas, de cuatro integrantes, se consideran dos adultos, dos menores, y el ingreso es por los cuatro, o sea, se suman el ingreso que tiene cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el costo de vida que tiene hoy un porteño y en qué categoría entra? Mirá, te lo contamos. Estás en la pobreza, si ganás, por debajo, o sea, el ingreso a tu hogar es por debajo de 119 mil pesos. 119 mil pesos. ¿Cómo se calcula esto? Eso es indigencia, perdón, indigencia. 119 mil pesos. Esto se calcula en realidad con respecto a la canasta básica, que son los alimentos mínimos que tenés que comprar. No es la canasta básica total en la que se mide la pobreza. Esto es solamente la canasta básica de alimentos. Por debajo de 119 mil pesos, estás en la indigencia. Después, por debajo de 208 mil pesos, pobre. La clase media frágil, que es un extracto que ahora viene como a reemplazar lo que era clase media y clase media acomodada. Unos dólares que estábamos inventando, ¿no? Para encajar en algo. Estamos hablando de gente que tiene menos ingresos de 250 mil pesos. Esto siempre hablando de si son dos personas, se suman el sueldo de las dos personas o los ingresos que puedan traer a casa. Clase media, 326 mil pesos, es el techo. O sea, los que ganan menos de esa plata. Los que ganan más de esa plata y hasta un millón son... ¿Es clase media? No, clase media. Son las clases medias, los que ganan de 320 a un millón clase media, es muchísimo el valor. La brecha es enorme. Entonces, ahí es donde empezamos a pensar por qué desapareció la clase media acomodada. Es que en realidad, cuando te vas a la clase alta, es que la clase media frágil es el que está al borde de caer en la pobreza, es eso. Es eso, es caerse directamente del escalón donde estabas. Ahora, cuando hablas de la clase alta, que ya no son los ricos, es clase alta. Lo que nosotros tal vez conocíamos como la clase media acomodada hace algunos años. La clase alta es un millón. Que si vos empezás a hacer cuentas a dólares, hoy estás hablando de 2.000 dólares. Claro. Entonces, 2.000 dólares, comparándolo con un nivel y un sueldo mundial, estás hablando de un sueldo promedio afuera. Entonces, para nosotros, tampoco es que sos rico. Y estamos hablando de un millón de pesos, que para muchísima gente es un montón de plata. Y para nosotros, imaginarlo físicamente sobre esta mesa también. Claro. Pero cuando uno empieza a equipararse con países de afuera, entendiendo si vamos a hablar todos en dólares, porque los precios después acá te dicen que no, pero los dólares llegan, los precios a dólar, estamos hablando de 2.000 dólares. Por eso no sos rico, sino clase alta. Claro. La verdad que son números difíciles. Números muy difíciles. Y esto solamente en el contexto... Sobre todo hay mucha gente que cobra 200.000 pesos. Mucha gente. Y mucho menos también. Mucho menos también. Mucha gente que está alrededor de los 100.000 pesos, te diría. De los 100.000 pesos. Entonces, sumando esos ingresos, intentan encajar en esto, que es tratar de comprar lo básico. Y hablar de los empleados, ¿no? Es para comer. Imaginate si tenés que tener en cuenta, que es la canasta básica total, un alquiler. Sí, no, ni hablar. En lo que gastás mínimo de transporte y vestimenta para ir a trabajar. Medio. Colegio de medios. Y que ni te diría, porque hoy pensar en un colegio privado y una obra social es lujo total para mucha gente. Sí, total. Por eso es el colegios públicos, la salud pública. La verdad es que son números que asustan, pero es la realidad que marcó hoy. La salud pública no dan abastos, porque yo trabajé muchos años en un hospital público y no dan abastos. Porque además no solamente atendíamos a la gente que de acá no podía tener obra social, sino a de países limítrofes que se venían a atender. Vienen acá. Bueno, lo ves todavía. De hecho, por ejemplo, hoy es una jornada muy particular para la parte de ortodoncia acá en la ciudad de Buenos Aires, porque es el Día Mundial de las Encías. Entonces, como para marcar la importancia de la salud, de la dentadura, de la boca, empezaron a poner unos camiones, que son unidades que se van moviendo por la ciudad, donde la gente pudiera consultar. Lo que no tenés es la posibilidad de hacer privado, ir a un dentista. Un conocimiento mínimo de cómo está tu boca. No sabes la cantidad de gente. Daba vuelta una manzana a la fila. En cada una de esas unidades. Porque, claro, sacar un turno por un dentista privado es carísimo. Ni hablar si te tenés que hacer algún arreglo. Sí, o una pieza dental que tenés que hacer. Y la importancia que tiene esto, porque el 70% de los chicos menores de 10 años tienen caries. Y es una enfermedad, aunque uno dice, bueno, tiene una carie. No, es una enfermedad mundial que se tiene que controlar porque eso después termina en la pérdida de una pieza dental y después anda a remontar económicamente la pérdida de una pieza dental. Entonces, y estamos hablando solamente de la ciudad de Buenos Aires. Y lo predispone a lesiones también. Acuérdate, hace poco, cuando habló de Michely, que en ese punto tenía razón el técnico de Arribar, que decía, yo les aconsejo a los chicos el lugar de buscar representantes que busquen un buen dentista para que les mire la salud bucal porque muchas de las lesiones después de desgarros tienen que ver con eso. Con las enfermedades que entran por la boca. Claro, exacto. Así que, bueno, son los números. Son los números. Después tenemos buenas, ¿no? Sí, tenemos. Fuegos lindas. Menos mal.